Tú sabes que me muero por tu amor, amor perdóname Tú sabes que en lo que es vos estás, amor perdóname La vida si nos llega a separar, yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás amar Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver qué suelen los violines que esta noche pago yo Me sirvan el mejor vino, voy a brindar por tu amor Me sirvan el mejor vino, voy a brindar por tu amor Tú sabes que me muero por tu amor, amor perdóname Tú sabes que en lo que es vos estás, amor perdóname Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás amar Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver qué suelen los violines que esta noche pago yo Me sirvan el mejor vino, voy a brindar por tu amor Te sirvan el mejor vino, voy a brindar por tu amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias, muchas, muchísimas gracias Vamos a pasar la mierda de monte hermoso para todos ustedes y para todo el país Gracias por este hermoso pasar Yo cantaba, tú bailabas tan feliz Juro que no supe qué decir Tan hermosa y sensual y pensé para mí Viniste al escenario y me pediste que Esta noche yo cantara para ti Juro que no supe qué decir Tan hermosa y sensual y pensé para mí Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón afloje Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón afloje Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Un saludo muy grande a todos A mis hermanos de Tres Lomas, Neuquén Bahía Blanca, Monte Hermoso Muchísimas gracias a todos Recuerdo que esa noche que te conocí Yo cantaba, tú bailabas tan feliz Juro que no supe qué decir Tan hermosa y sensual y pensé para mí Viniste al escenario y me pediste que Esta noche yo cantara para ti Juro que no supe qué decir Tan hermosa y sensual y pensé para mí Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón afloje Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón afloje Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón afloje Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Dios quiera que... Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón afloje Tú eres la mujer, yo soy tu hombre ¡Sí!